dice que pesaba más o menos siete toneladas más o menos era bastante grande 25 metros de alto y cuántos de ancho 12 12 metros de ancho imagínense entonces era bastante grande yo había visto vídeos pasados y ya la cruz se veía deteriorada se veía oxidada y ya estaba un poco inclinada ya ya se veía que cualquier momento se iba a caer hola amigos qué tal cómo se encuentran bienvenidos a un nuevo vídeo seguimos el chimbote junto de amigos Davis hermano qué tal hoy día hemos venido a explorar el cerro de la juventud me dicen que en la cima de este lugar hay una iglesia así es hay una iglesia y no solamente eso sino que vas a encontrar catacumbas debajo de la iglesia y otras cosas como plazuelas restos arqueológicos también se encuentran en este lugar es un recorrido bastante largo si más o menos siete kilómetros y está bien empinado por la subida y también detrás del cerro donde vamos a llegar hay un cerro mucho más alto donde había una cruz y ahí está la cima la cima del cerro hay la cruz de la paz bueno en este momento ya no se encuentra porque hace unas semanas se ha caído con estas lluvias se ha venido abajo hoy vamos a llegar hasta el final hasta la punta del último cerro hermano sí 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 con todo no vamos a larga y comencemos con el vídeo hemos avanzado un promedio de 30 minutos el punto de inicio fue más o menos por allá el camino es bastante largo y lo malo es que es algo empinado el primer descanso lo hemos hecho prácticamente al costado de la caseta de vigilancia de vino cobran nada no es cierto para entrar caminando no sólo el parqueo de los autos arriba si vienes con tu auto puedes pasar sin ningún problema pero en la parte de arriba me dijiste que cobran dos soles dos soles para parquear el carro tomen en cuenta que si quieres hacerlo caminando no hay ningún problema el trayecto más o menos de una hora pero si vienes en auto obviamente que 10 minutos 15 minutos exagerando 15 minutos así es pero nosotros lo vamos a hacer caminando y desde la iglesia vamos a seguir caminando hacia la cima del cerro más alto que sería justamente el de allá hemos avanzado más o menos un kilómetro no más o menos uno más el calor está está bastante fuerte no hay aire por esta zona sí pero hay algo que me llamó mucho la atención y es este letrero dice quebrada de don jara sí eso que se ve hermano mira buscando información encontramos que cada en cada tramo se encuentran tipos de letreros con diferentes nombres bastante particulares en este caso la quebrada de don jara es en honor a la persona que ayudó que era el señor don jara que trabaja arriba en el parqueadero de de autos y de repente lo podemos encontrar tal vez ahí le podemos preguntar o sea más o menos me dices que en cada letrero está el nombre de alguien que ayudó en la construcción de en honor de las personas que ayudaron en construir esta vía de la solidaridad aunque cuánto tiempo más o menos tiene esta vida está bueno en las pistas faltaba más o menos dos años y hace poco pero la carretera así es desde el año pues no 90 89 más o menos 30 años era solamente afirmada sí 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 luego de haber caminado más o menos hora y media normal ha sido bastante fuerte el camino nosotros hemos decidido hacerlo a pie no es cierto pese a que pasaron un montón de vehículos quedamos desde un principio en hacer todo esto de este recorrido caminar donde el reto era hacerlo y para que puedas conocer un poco más a pesar de que es un poco empinado y claro es un paisaje bonito como ven en la parte de atrás está la bahía el ferrol donde estuvimos en el vídeo pasado desde aquí se ve un paisaje impresionante y aunque ustedes no lo crean sigan mi dedo en la parte de ella hay una formación como una cola de ballena no es en la península el ismo y de la península del ferrol y ahí hay más playas hay una de las playas más bonitas acá de nuevo chimbote y de chimbote como se llama caleta colorada esperemos que en este viaje podamos llegar hasta allá seguramente sí o sí vamos a llegar a la isla blanca pero por ahora vamos a terminar esta incursión ya estamos a un paso de llegar a la iglesia donde existen las catacumbas así que nada así y por fin estamos a pie de la iglesia así es cierto de verdad que el camino ha sido duro pero todo eso tiene su historia no claro cuando ha sido construido este lugar mira según la historia en 1991 comenzó la construcción de la iglesia hasta 1997 se inauguró ya de ahí ha tenido unas ciertas remodelaciones en el 2015-2016 vino un poco de lluvia malogró un poco y ahí remodelaron también la iglesia pero me dijiste que hay unas catacumbas que están incluso antes que la iglesia sí en 1989 dos años antes de la construcción comenzaron a crear la catacumba en honor a los tres mártires víctimas del terrorismo ok ok por dónde es la entrada de las catacumbas por acá por este lado de la iglesia en la parte de abajo por ahí vamos a ingresar allá listo vamos para allá comenzamos el recorrido en las catacumbas todo está hecho de piedra y aunque ustedes no lo crean esto tendremos que pasarlo a oscuras hay ciertas figuras antiguas creo yo que están esculpidas en la piedra o hechas de cemento incluso a casi han hecho unas figuras en piedra pero acá hay algo interesante no davis dice la persona que justamente nos ha abierto la puerta para ingresar que esto debemos pasarlas como dicen a oscuras y cuando claro que tiene un significado y dice que si pasamos estos curas y sientes que te estás hundiendo es porque eres más pecador entonces mire ahí ya vieron más o menos el camino vamos a apagar las luces ahí está si no se ve completamente nada bájale bájale apágalo 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 para ver si sentimos que nos hundimos avanza tenlo ahí me voy a dar ahorita acá con las piedras de verdad si sientes que te hundes totalmente oscuro no se ve nada la vez pasada que si estaba con lucecitas prende otra vez ya llegamos a la curva si se siente si se siente que te vas hundiendo no si 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 oye que alucinante acá hay más pinturas todo tiene significados religiosos religiosos y exactamente ahora vamos acá ya llegamos de esto también tiene un significado que de la oscuridad hacia hacia la luz o de la muerte a la resurrección claro claro por eso que el recorrido comienza a oscuras y arriba ya hay luz pues no un momento recorrido a pequeñito pero entretenido curioso como estamos obviamente debajo de una iglesia todo esto es católico pues no van a haber cruces van a ver santos van a ver estatuas de angelitos pero lo curioso es que todo está hecho sobre la piedra no es cierto y esto está debajo de la iglesia esto es debajo todavía de la iglesia debajo de la iglesia todos estamos prácticamente debajo de la iglesia han hecho realmente un bonito trabajo ya supuestamente acá están las tumbas de los mártires pero dices que están 12 metros bajo tierra de 3 a 12 metros de 3 a 12 metros entonces ya pero por eso lo han adornado bonita incluso todo está con cristales para evitar que la gente se meta no pero lo que me sorprende es que todo esté hecho en medio de la piedra tremendas vigas que soportan el techo inmensas y esto es una mesa natural si prácticamente es un altar no claramente aquí el sacerdote o el padre podría dar pues misa no ser una misa ahora por donde salimos hacia la iglesia por esta puerta mira mira esto es algo que vimos en el presbítero maestro un montón de peticiones dejan juguetes fotos fotos de niños hay cartitas pedidos seguramente no para las personas creyentes lo que no entiendo es por qué dejan el ticket no porque estos son los tickets de ingresos no lo voy a leer se lo estoy mostrando nada más porque la última vez que leí las peticiones a muchos de ustedes no le gustó me dijeron que eso era privado y bueno pero ahí quería mostrarles principalmente hay juguetes fotos de niños y algunos adornos no hay bastantes pulseritas y pequeñas cositas antículos bueno la creencia de cada quien se respeta ahora por donde vamos la puerta de ahí esta es la puerta no es sorprendente la estructura de este lugar me dejó impresionado acá están las imágenes de los arcángeles a ver bueno no le han puesto nombre pero eso representa está muy bonito el lugar de verdad es bien enigmático tiene una cierta energía si no es frío es frío es frío es frío pero vamos a seguir por aquí acabamos de salir a la iglesia salimos por la parte de ahí hay acá cambia la cosa construcción moderna se dieron cuenta definitivamente estábamos metido en la roca no es cierto incluso todavía quedan hay partes del peñasco de lo que fue ese cerro y ha sido parte del dibujo o sea eso ha sido para que si ustedes pueden ver es el cerro están encima las figuras las imágenes están encima del cerro esperando la la resurrección la resurrección del señor jesús no hoy sí mira podemos un poquito más atrás y efectivamente si lo ves a través de la cámara parece parte de la pintura no no es impresionante han hecho un bonito trabajo en este lugar muy bonito trabajo estamos en uno de los balcones de la iglesia y acá hay algo curioso de irme cuenta que lo que tenemos al frente que parecen simples esferas representan un rosario no es cierto así es y las esferas no están colocadas al azar sino que tienen la forma del departamento de ancash me dice de la forma así es y las esferas de color amarillo representa cuántas veces se hace o se realiza el padre nuestro y las esferas verdes son la cantidad de aves marías que se hacen el rosario bueno eso bueno son creencias católicas son creencias católicas de verdad que interesante todos los detalles lo han hecho tal cual sus creencias si tú ves es el rosario si termina en la cruz no así es y adelante hay un altar también si de verdad que se ve impresionante y fuera de eso la tremenda vista que tenemos de la veía el ferrol no esta es la veía el ferrol como todo templo católico está yendo de imágenes y obviamente aquí no era la excepción miren tremenda escultura hecha en madera no david si y esta escultura está hecho de un solo tronco o sea que de un solo árbol han hecho como puedes ver que tiene la forma pues no está tratado de darle la forma y sí sí ahí está la forma razón por eso es que bueno la representación de jesús está como que algo arqueada y por eso que su brazo no encaja en la cruz claro porque es de un solo árbol nada más y en unos de los lados de la cruz puedes ver que dice no matar así ahí bueno no se llega a ver bien en la cámara pero dice claramente no más pero lo que es curioso tal cual dice davis es que al ser tallado de un solo tronco obviamente las piezas no iban a encajar bien y ahí se dan cuenta en el brazo izquierdo está fuera de la cruz después de visitar la iglesia y sus catacumbas hay algo también bastante interesante en esta zona hace unas semanas creo que todavía estaba en pie la cruz de la paz de qué años de esa cruz de 1986 1986 y hace cuando se hace una semana pero que se ha caído y unas dos semanas más o menos vamos a caminar hasta la cima de este cerro para ver qué quedó porque me dicen que también por ella hacían brujería si había algunas velas negras quemadas entonces está interesante lugar miren más o menos lo que tenemos que caminar hasta allá vamos miren desde aquí la vista nuestra subida comenzó desde allí y media hora creo no unos 20 minutos más o menos hemos subido hemos subido rápido pero es bien cansado porque este cerro es bien empinado y está muy empinado así que cuando vengan con tranquilidad con cuidado también mira imagínate acá nos resbalamos y no las contamos lo que sucede que estas piedras son cortantes filudas y como ha llovido está lavado la piedra y están un poco resbalosas y así es así con la subida que nos falta unos 20 30 minutos más creo yo no más o menos y por fin estamos en la cima del cerro la paz la cumbre de ver que ha sido cansado el camino ha estado bastante empinado ha sido demasiado empinado si cuesta cuesta a las piernas de verdad que estamos particularmente yo estoy muy cansado pero ahorita nos encontramos justo en los cimientos de la cruz que se ha caído hace dos semanas prácticamente me ahí está todo este cuadrado digámoslo de esa forma era la cruz dice que pesaba más o menos siete toneladas más o menos era bastante grande 25 metros de alto y cuatro de ancho 12 12 metros de ancho imagínense entonces era bastante grande yo había visto vídeos pasados y ya la cruz se veía deteriorada se veía oxidada y ya estaba un poco inclinada ya se veía que cualquier momento se iba a caer la cruz en sí era hueca entienden o sea todo era como que un marco de metal claro y en su interior la gente venía a hacer parece que brujería al parecer ahí está se supone que todo esto pues estaría la estructura de la cruz la gente se metía por un ladito y prendía velas hay vela negra por ella y roja blanca aquí hay muchas más si ustedes dan una vuelta ahí por mi vídeo que grabé más o menos hace un año ahí todavía la cruz está en pie pero ya está un poco inclinada y pude ingresar por una parte que estaba pues tenía un agujero y puede ingresar ahí pueden ver cómo ha sido es fofa la cruz para que la presión del aire pues no la haga venir abajo no pero ya con el tiempo ya prácticamente son casi 37 años que tiene la cruz y totalmente abandonada no ha habido mantenimiento pues y esto ha hecho que se venga abajo todo me decías que esta ha sido la tercera la tercera cruz la primera cuando fue construida en 1950 la segunda la segunda si no mal recuerdo en 1982 83 y ésta está en 1986 aunque bueno esperamos que la municipalidad pueda poner un en pie no porque es parte del patrimonio de todo chimbote prácticamente esto es el símbolo de la paz pues eso era lo que significaba que en chimbote de verdad que esta aventura ha sido tremenda hemos caminado buen tramo creo que a un promedio de tres cuatro horas pura subida ahora sí es hora de despedirnos cuáles son tus redes sociales mira me encuentras como a davis en todas mis redes sociales perfecto el link de su canal y todas sus redes sociales van a estar abajo en la descripción y bueno gente hasta aquí el vídeo del día de hoy si te gustó ya sabes regálame un like suscríbete al canal y nos estamos viendo en una próxima aventura chao